Hoy les voy a presentar el que a mi parecer es el mejor lente para las cámaras Sony A6000, A6300 y A6500, el Sigma 16mm 1.4, vamos a verlo. Música Que tibos como están? Que gusto verlos de nueva cuenta en el canal. Hoy tenemos un video diferente después de varios videos que eran tipo historia, hoy volvemos a un review y vaya que vale la pena porque me encontré esta joya de lente. Un Sigma 16mm 1.4 para cámaras de sensor APS-C, o sea la A6500, la A6000, la A6300. Un lente que creo que vale mucho la pena por costo-beneficio. Me atrevería a decir que es de los mejores lentes que puedes comprar para las cámaras de sensor APS-C. Ya tuve la oportunidad de probarlo, por ahí tuvimos una escapada el fin de semana y me lo llevé para poder trabajar con él, para darles un preview mucho más honesto. Vamos a ver lo que grabé y después los comentarios finales de qué es lo que opino sinceramente a este equipo que desde ahorita les digo, lo apruebo completamente. Vamos a verlo y regresamos. Muy bien, aquí está el Sigma 16mm, me acaba de llegar de Hong Kong, 16mm f1.4. Sigma no es de la serie ART, pero es un lente de la casa Sigma como tal. Aquí vienen los instructivos, la garantía, bla 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 bla. Y aquí está el poderoso Sigma 16mm. Se siente bien, no se siente tan liviano, se siente pesadito, de buena calidad. Los terminados de aquí de plástico, el aluminio y es el clásico color de Sigma. Trae su parasol. Bueno, eso es un poco de lo que pude grabar el fin de semana con el lente. La verdad es que estoy muy contento y muy sorprendido con la calidad. Es un 16mm. En el sensor de recorte de la APS-C se convierte en un 24mm 2.2, una cosa así por la conversión también del diafragma, pero sigue siendo luminoso y un 24mm con la A6500. De pronto es complicado encontrar lentes que te puedan dar esa apertura para poderlos utilizar con cámara de sensor recortado, pero esta es una gran opción si estás buscándolo. Aparte, también se puede montar con la A7S2 y en modo APS-C puedo utilizarla también en 24mm con la cámara full frame de Sony. Entonces creo que es ganar, ganar por los dos lados. En costos está accesible en comparación a toda la línea de lentes Sony que están allá afuera y que sabemos que cuestan mucho dinero. Sigma ha puesto esta opción para nosotros y creo que beneficia el bolsillo y aparte te da una calidad brutal. Es un lente que me parece que te entrega una calidad muy, muy, muy por arriba de lo que cuesta. Lo compré por Amazon, les voy a dejar el link abajo. Tardó en llegarme unos cuatro días porque fue enviado desde Hong Kong. Me cobraron un impuesto aduanal adicional ya estando aquí, pero creo que los vale por cada cosa que te entrega. Entonces, tómalo en cuenta, es un súper lente. Entonces creo firmemente que es de los lentes que no debe de faltar en tu kit. Espero que esta información de verdad te sirva y te ayude a determinar si este lente vale la pena para ti o no. Soy Adrián Orozco, es un gusto verlos de nueva cuenta por este canal. Síganme en mis redes sociales, les dejo abajo mi Instagram para que me sigan y vean las fotografías que tomo y esperen más información, más colaboraciones. Se vienen proyectos interesantes más adelante para el canal. Gracias a la gente que se ha suscrito, a la gente que comenta y que deja su amor en los comentarios. Les agradezco mucho y me siento muy contento con ustedes, con esta comunidad que estamos creando. Cuídense mucho, soy Adrián Orozco. Nos vemos en el siguiente video de Te Contaré una Historia. ¡Vámonos!